Hoy se cumple 20 años del fallecimiento de una de las figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX, el líder de masa José Francisco Peña Gómez. La mañana de este jueves, miembros de esta organización política participaron de una eucaristía en la Catedral Santa Ana de esta ciudad. Oficiada por el Padre Rogelio, que en el medio de la homilía afirma que los políticos deben acercarse al pueblo e ir de las palabras a las obras sin discursos vanos. Que trabajemos todos. Esto es lo que le hace falta también a los políticos, sobre todo a los de arriba, a los grandes. Que se bajen de ahí de sus curules, a los diputados, a esa gente que están ganando sueldo de lujo, que se bajen de ahí y que vayan allá a la base para que vean cómo la gente se la está comiendo. Un tubo están pasando. Entonces que bajen, pero que bajen a trabajar, no es discursear con discursos vanos y cosas esas. Que bajen a trabajar es lo primero. Por lo tanto, una invistación. ¿Y qué fue lo que hizo Peña Gómez desde que salió allá a la loma? ¿Qué fue lo que hizo él? Trabajar por el pueblo. Trabajar por el pueblo. Entonces, esos líderes que en ese caso, pues precisamente, han marcado una historia política diferente en este país, no lo quieren, no lo quieren ni recordar. Y cuando viene esta fecha, mejor prefieren irse para la capital, allá, a Enchincha. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.